Estamos con Martín Pitaluga, uno de los directores de orquesta del Parador La Huella en José Ignacio, en Uruguay, donde el cao está en perfecto orden. Los mozos, la alegría, la música, la comida, el entorno, todo está en perfecta sintonía. A los 15 años editaron su primer libro, ahora un film. Martín, nos vas a contar por qué el libro y por qué el film. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Paola? Muchas gracias. Nosotros sí, la verdad que el libro fue algo que se hizo con mucho trabajo, después de años de reflexión. Tuvimos una propuesta de Trini Vergara, que era clienta. Nos ofreció ella hacer un libro, nosotros le dijimos que sí, pero que lo queríamos hacer nosotros. Empezamos todo de vuelta con ella e hicimos un libro que fue realmente un viaje muy interesante. Fue largo, fue muy meticuloso y fue algo que se corrigieron, son 100 recetas y se corrigió una tras otra como tres veces. O sea que ese libro fue un éxito, por suerte, se vendió muy bien, pero sobre todo anda muy bien. No sé si lo conocés, si lo has probado. Sí, me encanta. ¿Y las recetas son de verdad o son, tienen alguna trampita? No, no, justamente si tú haces las recetas del libro, están perfectas, no hay ninguna, no es un coffee table, ¿no? Como se llama, libro para tener ahí, es un libro para tener... O sea, hago el volcán en el chocolate y me va a salir, o de chocolate no, dulce de leche. Tenemos los dos, tenés las dos recetas. Y me va a salir... Exacto. Sí, soy buena cocinera, obviamente. Bueno, tenés que tener un poco de mano, que es... Y mucho amor. Un poco de mano, un buen horno en este caso, pero es realmente funcional y yo me encanta ver en muchas casas el libro manchado, usado y ese tipo de situaciones, ¿no? Estamos muy orgullosos de ese libro. Ahora, hace unos meses, vinieron a ofrecernos de hacer un documental sobre la huella, ¿no? Lo estuvimos conversando entre nosotros, a ver si nos convenía o no hacerlo y cómo era la propuesta que nos hicieron. Eran amigos, clientes, Carlos Gorocito, no sé si lo conocés, un productor argentino, están en la producción de cines, documentales, de muchas cosas. Vinieron con la idea, esta idea de hacer este documental. Y bueno, nosotros, la verdad que lo pensamos, lo analizamos y decidimos que lo teníamos que hacer. De ahí al hecho, bueno, ese trecho fue vertiginoso. No tanto como un libro en el que uno puede intervenir más, sino que la velocidad del cine, tú sabes cómo es. Es algo donde uno no controla de la misma manera que controlas una edición, un libro. Tú sabes de eso porque es lo que tú haces. El libro lo mirás tranquilamente. El documental es algo que va mucho más veloz y los tiempos fueron diferentes. Y bueno, no fue, no se hizo quizás como nos hubiera gustado, que es las cuatro estaciones. O sea, teníamos una cantidad de ideas y de exigencias que fueron irreales porque no se puede hacer eso. En el cine es mucho más, es caro y había que concretar. Al final hicimos, en unos meses, el documental, Parador La Huella, se llama La Huella, que salió muy, muy bien. Estoy muy orgulloso. Tan bien que se fue a San Sebastián. Sí. ¿Y qué pasó en San Sebastián? Bueno, presentamos el documental, que el director es Alesio de Riggi, que es un ítalo-americano-argentino, o sea, es vinculado al cine acá, conoce. No había ido nunca a La Huella. Ah, bueno. Es raro, ¿no? Particular. Es particular. Y nos llamaron, lo llamaron a los productores, a los directores del festival. Tú sabes que en el festival de San Sebastián hay una sección culinaria, que exista hace algunos años, donde se presentan fuera de competencia, o sea, no competimos, cinco películas. Pueden ser ficción y documental, se mezcla, ¿no? Todos los años fue Germán Martitegui, fue un año, fue también Don Julio, fue otro. Y este año, bueno, nos eligieron a nosotros y, bueno, fue, la verdad que fue, porque tú proyectas la película, el documental, y después haces una comida. Fui carita. Replicamos todo. La idea es hacer como una réplica. Una escenografía del parador La Huella. Sí, en la escuela de Martín Barazategui, en San Sebastián, que además es la Meca. O sea, ahí no vas a, no es un lugar para sorprender a nadie, son los reyes del pulpo, o el reyes del pescado, ¿entendés? Y fuimos ahí, hicimos todo en el piso, ahí los matamos con el fuego. Pero con los chipirones, con los chipirones seguramente quedaste muy, muy bien. Los chipirones, no, me da que en el País Vasco hacen todo eso ellos, pero lo que no saben hacer, por lo menos no lo saben hacer tan bien como los uruguayos y argentinos, los argentinos lo hacen con carbón, es el asado, es el fuego en el piso. Entonces hicimos todo, hicimos arroz negro, todos los platos que hacen ellos. Corvina a la parrilla, arroz negro, una cantidad de cosas, todas en el piso, y salió muy bien, trajimos la música nuestra, fue una réplica que salió. Más alegría, o sea, llevamos la alegría de Uruguay a San Sebastián. Faltó un poco de caos, porque ellos invitaban 80 personas o 100. Pero el caos ordenado lo pueden hacer solamente ustedes. Solamente. Eso no se replica en ninguna parte. Eso no es replicable. Así que, bueno, estamos muy contentos y ahora vamos a ver dónde se va a poder ver. Bueno, sí, porque estamos todos muy ansiosos de verla. O sea que rápidamente queremos saber dónde la vamos a poder ver. Bueno, apenas sepa, en alguna plataforma vamos a tratar de aparecer. Con Guzmán siempre quisimos hacer restaurantes en la playa. Viene Martín con la propuesta de generar un restaurante. Yo pensé, dije, pa, ¿qué hago? Con esto, dos locos, divinos, ¿no? Y empezamos los tres. Y dijimos, vamos a hacer un parador. Un parador, para nuestra forma, es un lugar de playa. Y la playa es la playa. Los paradores eran honestos. Es decir, habían paradores de playa muy simples, pero tenían su guanda y kiri. El vino blanco era frío. Los mejillones estaban frescos. La bulla no somos nosotros tres. La bulla es un equipo. La unión de muchas energías que lo que ha hecho es que podamos, después de 20 años, seguir siendo la huella. Que despiertes las ganas de estar vivo todavía, de seguir vivo en un rato más. ¿Sabés lo que es la huella? Es un faro que está prendido todo el año. Nunca se apaga. ¿Tendrá algo? ¡Suscríbete al canal!